Tras el verano, la Fundación Tarazona Monumental retoma su agenda cultural... ...con una nueva visita temática denominada Las Marcas de Cantero. Se trata de un recorrido por el interior de la Catedral de Santa María de la Huerta... ...donde los participantes podrán descubrir las numerosas marcas de cantero... ...y conocer el significado de las mismas. Sí, bueno, pues vamos a hacer principalmente un recorrido... ...por las marcas más importantes de la Catedral... ...haciendo sobre todo hincapié en los diferentes significados... ...que puede tener lo que son las marcas de cantero, los símbolos lapidarios... ...porque claro, no hay una unidad, no hay una definición fija todavía consensuada... ...de lo que puede significar. La explicación más extendida es que estas señales corresponden a la firma del artesano... ...pero no es la única definición. Sí, bueno, ese es el significado más común, el que normalmente... ...el que socialmente, por decirlo de alguna forma, está aceptado... ...pero claro, no es la única posibilidad que pueda ser... ...pueden ser también símbolos de financiación... ...del mecenas que financió exactamente ese sillar o esa columna... ...pueden ser también símbolos de protección del templo... ...pues son diferentes significados que vamos a ir viendo... ...qué es lo que puede significar. Vamos, no hay una unidad, como digo, no hay una definición fija... ...entonces pues vamos a hacer ese recorrido dando las diferentes versiones. En el templo turiasonense hay una cantidad importante de marcas y muy variadas. Pues marcas son muchísimas, con todas las obras de restauración... ...pues sí que se han catalogado todas las diferentes marcas que podemos encontrar... ...y vamos, pues una media diferente, pues de en torno a unas 10-15 diferentes... ...y claro, pues en un número exagerado. Luego se van repitiendo, ¿no? Exactamente, eso es, sí, sí. ¿Y con qué dibujos? Pues vamos a ver desde la típica escuadra del cantero, las cruces, lógicamente... ...a una de las más importantes que tenemos en la catedral... ...que simplemente aparece una vez y que es única, que es la flor de lis... ...que es la marca, el símbolo, el cartel, ¿no?, de la visita... ...y sobre todo en esa marca nos vamos a entretener mucho... ...porque, claro, que pinta una flor de lis en un edificio religioso... ...vamos a ver, pues, ese posible significado que puede tener. Hay zonas en las que son abundantes las marcas... ...y otras en las que no se encuentra ninguna señal... ...depende de la época de construcción. No, en cualquier sitio no, simplemente van a aparecer... ...en aquellas partes del templo más antiguo... ...de la época, pues, más bien esa transición románica... ...y sobre todo en la parte gótica... ...porque, claro, el templo no se construye todo a la vez... ...se va abriendo en diferentes partes... ...entonces vamos a encontrar amplias zonas... ...en las que no encontramos ninguna marca. ¿Porque luego eso dejó de hacerse? No, al revés, se van complicando cada vez más... ...según la condición social, una vez que sube... ...esa condición social del artesano, se complican... ...pero aquí en la Catedral ese tipo de marcas... ...ya no las encontramos. La visita será este domingo 13 a las 12 del mediodía... ...empezando en la recepción turística de la Catedral. Exactamente, cada vez, pues, vamos ampliando un poquito más... ...las visitas, les vamos dando otra visión... ...pues para conocer la Catedral, como decimos... ...desde otros puntos de vista, conocer sus detalles... ...y la verdad es que esta puede ser muy interesante... ...porque, claro, pues, todos, es lo que decíamos... ...todos los conocemos, las marcas de cantero, como la afirma... ...pero no es ese el único significado. El precio es de 3 euros para los menores de 12 años es gratuito... ...y los socios del Club de Amigos tienen un descuento del 50%.